Dentro de la iglesia, los invitados de la boda trataban de no hacer bulla para no despertar sospechas. Pocos segundos después... Cuando se abre la puerta, una de mis amigas me dice, no, pero en realidad la que se casa sos vos, otro me empuja. Y ahí es que... Dije, ¡eh! ¿Qué está pasando? El rostro de Mercedes sorprendida en su propia boda lo dice todo. Sí, la verdad es que fue de absoluta sorpresa. Quedé como congelada y aparte miraba sin ver. Pude reconocer en esa multitud a dos personas. A una de mis amigas que tenía el velo, que a ella fue la que vi primero y después lo vi a mi papá. Entonces cuando lo vi a mi papá ahí en el medio de la escena, abriendo los brazos y recibiéndome, dije, ¡ah, no, esto es demasiado! No podía procesar lo que estaba pasando. No, no podía procesar. Y es que Gustavo se tuvo que inventar una boda falsa de otro amigo para poder sorprender a su mujer. Para ello contó con la complicidad del resto de la familia y allegados. La proeza fue convencer a Mercedes de que se pusiera un traje largo y claro. Desde que organizó la boda secreta, Gustavo se ganó la admiración de las amigas de su mujer. Todas me amaban, dije, ¡ay, qué lindo, qué bárbaro! Ahora soy el dios. La suya es una verdadera historia de amor. Se conocieron cuando eran unos niños. Se hicieron novios cuando ella tenía 14 años y él 16. La verdad es la mejor expresión de amor, digamos, que un hombre puede tener así una mujer. Realmente fue maravilloso. Súper romántico, súper romántico. Estas fueron las palabras que le dijo a Gustavo cuando se encontró con él en el altar. Le digo, no, no puede ser. Le digo, vos estás loco. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo? No, eso es una locura. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo hiciste esto? Yo no lo podía creer. Desde hace cinco años, Gustavo tenía la idea de sorprender a su mujer, pero ningún sacerdote quería casarlo. Necesitaban mi consentimiento hasta que consiguió al cura Sebastián, que le dijo, bueno, está bien, es una idea loca y yo soy un cura loco. Así que vamos adelante con esta idea. Ambos sienten que la reacción de su boda en las redes sociales obedece a los valores que se destacan en este hermoso acto. Que tiene que ver con la unión familiar, con el amor, con los amigos, me parece que tiene que ver mucho con eso y por sobre todo la sorpresa. Mercedes confiesa que nunca sospechó nada, pero habían días que se extrañaba de las desapariciones de su marido. Había tiempos que no me daban porque decía, bueno, voy hasta al lado y vengo. Tardaba mucho. Le digo, ¿pero dónde estás? Le digo, ¿por qué estás tardando tanto? Si nunca tardas tanto. Confía que esta no será la última vez que la sorprenda su creativo esposo, que por cierto es fotógrafo de profesión. Esta vez fue la primera vez que no fui con mi cámara y me quedé mirando todo. Desde que publicaron esta boda se han convertido en todas unas celebridades, dentro y fuera de Argentina. Nos han llamado de Londres, nos han llamado de Chile, de Estados Unidos, de Uruguay, de México, de España. Te voy a decir, ¿cómo? ¡Tiren nuestros teléfonos! Y es que el amor que se vivió en esta boda sin duda superó cualquier película romántica de Hollywood. Te confieso, Bárbara, que yo también lloré. La pareja dice estar feliz de poder brindar un momento de alegría en medio de tantas malas noticias. Sin duda son un ejemplo del gran poder del amor.